¡Suscríbete! 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 Caminando a costadera Estás mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy ponente Adelante, asaltante Yo quiero tus manos Yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres Tú que eres bonita Tú quieres mi señal Hace una sienta de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres viscola Te quiero mi chica Yo quiero a las olas Tú quieres mi señal Tú que eres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento ese mar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión Es puro interés Te estoy tranquila Caminando a costadera Que son las chicas de la arena Cosa buena Y si te digo que esta noche Soy tu amante Adelante, asaltante Estás mi lina Caminando a costadera Estás mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche Soy tu amante Adelante, asaltante